Música Café tostado y colado, negra yo quiero café Café tostado y colado, sabroso como el melado Porque así queda me gusta, no traigo Café caliente, tostado y colado, yo traigo Café caliente, tostado y colado, negra con el colador Para colar mi café, negra con el colador Para colar mi café, mira la gente te espera Y quiere colar sabroso café Aplausos 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 No voy a preocuparme, porque sé que tú estás junto a mí No lloraré, no lloraré Aplausos Aplausos Porque sé que tú estás junto a mí No lloraré, no lloraré, no lloraré Aplausos 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 Aplausos